Joao Félix demostró este jueves en el Estadio da Luz en Lisboa porque es uno de los jugadores jóvenes con Más futuro de Europa, la perla de la cantera del Benfica, de tan solo 19 años, fue la estrella de la victoria lisboeta ante el Eintracht Frankfurt, 4-2, en el partido de ida de los cuartos de final de la Europa League. El portugués marcó un hat-strick y dio el pase para el otro gol del Benfica, que dio un importante paso hacia la clasificación para las semifinales. Y el media punta es el futbolista más joven en marcar un hat-strick en la historia de la Europa League. En el minuto 19, Joao Félix dominó en el centro del campo y hizo un pase en profundidad perfecto para Hebson que se quedó solo ante la portería de Trap. Al defensa en Dick Anole. Quedó otra opción que hacerle una falta por detrás y dentro del área. Tarjeta roja directa y penalti, que el propio Joao Félix de, transformó en el 1-0 del Benfica. Jugando en casa, por delante del marcador y, con un jugador de más con tan solo 20 minutos de partido, el Benfica pasó a dominar totalmente el encuentro. El problema fue que Fesia facilitó la vida a Leintracht cuando perdió una pelota en la medular para Rodeke. Dejó a Rebic solo ante Blachodimos. El croata, en vez de disparar, da un pase de la muerte hacia Jovic, que a portería vacía anotó el gol de empate en el 40. Pero el Benfica no se rindió y 3 minutos después Joao Félix volvió a aparecer con su genialidad. El mediapunta dominó la pelota en la banda izquierda, arrancó en diagonal y soltó un disparo potente e imparable desde la frontal del área para volver a poner el Benfica. Por delante del marcador, Joao Félix siguió con su exhibición en la segunda parte. Primero fue en el 50, tras. Un córner para el Benfica desde la derecha de su ataque, cuando la perla de la cantera águila subió más. Alto que un defensa del Frankfurt pidió la asistencia, de espaldas, para Rubén Díaz marcar de cabeza el tercero. Tres minutos después, Joao Félix marcó su hat, strict tras rematar de primera entre las piernas del porter un pase raso. De Grimaldo desde la izquierda. El Eintracht, volvió a dejar viva la eliminatoria en el 72 cuando el portugués Gonzalo. Paciencia marcó el segundo de los visitantes de cabeza tras un córner desde la derecha. Let's blockade.